Música Coinciden los corporados en que los enfrentamientos y los homicidios en algunas comunas de Medellín derivan de la disputa territorial entre bandas delincuenciales. Para el concejal Jesús Aníbal Echeverry la solución está en aumentar el pie de fuerza y llevar presencia militar. A mí me gustaría de igual manera militarizar a algunas comunas que exigen y requieren de ser militarizadas con el acompañamiento no solamente de la fuerza pública, de la policía, sino de igual manera la fuerza militar que esté allá concentrada. La iniciativa recibió voces de apoyo y rechazo. Algunos concejales resaltaron el trabajo hecho por la administración especialmente en capturas. Tiene que haber presencia de la fuerza pública, pero también se ha demostrado que cuando se llega a haber un impacto de choque con la militarización pues quizás de pronto se genera una sensación más de pánico. El ejército tiene una buena imagen, tiene una buena fortaleza institucional. Yo creo que hay algunos sitios de la ciudad aprovechando ese cambio de doctrina que sí debe llegar el ejército. En la Comuna 8, Villahermosa, 13 San Javier, 16 Belén y 5 Castilla, entre otras el temor no es generalizado, pero ronda por las calles. En esos territorios hay enfrentamientos armados, homicidios, paros de buses y amenazas que alteran la convivencia. ¡Gracias!